Hola bonitos, bienvenidos una semana más al canal y hoy os traemos un vídeo mod que nos ha pedido uno de nuestros seguidores Así que antes de nada le damos las gracias a nuestro amigo el mafioso Él nos recomendó este mod que se llama The Hobby Mod Y no, no es un mod del señor de los anillos, es un mod de aficiones Para ello visitamos la página de la creadora que se llama Missy Easy Y vemos que está actualizado a la versión 3.3.3.1 Esto hace que sea compatible con la última versión del juego a fecha agosto de 2024 ¿Y de qué trata este mod? Pues nos dice lo siguiente El mod Hobby añade 14 rasgos de recompensa al juego, desde niños hasta mayores Cada uno de estos rasgos está inspirado en las pistas de pasatiempos de los Sim 2 y sus hobbies Además de algunas nuevas categorías que se adaptan a los Sim 4 Y aquí tenemos los 14 rasgos Tenemos artes y manualidades, cocina, moda y belleza, cine y literatura, fitness, juegos, aprendizaje y descubrimiento, música y baile, naturaleza, paranormal, ciencia, deportes, manitas y por último viajes y cultura Y como veis si pasamos por encima de cada uno de ellos Pues podemos clicar y aprender más de cada rasgo Por ejemplo aquí en deportes, si clicamos encima Y nos dice lo siguiente Pasatiempo deportivo A algunos si le encantan todos los deportes Cualquier tipo de ejercicio físico Desde esquiar y hacer snowboard Hasta boxear o jugar al fútbol y al baloncesto Y aquí nos sigue diciendo Pues el tema de la autonomía Las nuevas interacciones Etcétera ¿Vale? Si queréis leer un poquito más Pues simplemente clicáis en cada uno de estos rasgos Y la creadora nos sigue diciendo lo siguiente Que estos rasgos añaden una necesidad oculta o entusiasmo a tu sim Y nos informa que esa necesidad disminuirá con el tiempo Si nuestros sim no practican esa afición Por ejemplo si a ti te gusta el deporte Pero luego tu sim es muy vago Y solamente está tirado en la cama En la piscina O con los amigos de fiesta Pues con el tiempo Ese sim perderá el entusiasmo por el deporte Y como podemos adquirir uno de estos hobbies Pues tenemos tres formas de adquirirlos La primera es con la tienda de recompensas Cada uno de estos rasgos nos costará 5 puntos de satisfacción La segunda opción es con los trucos activados Para ello clicamos seed más click encima de nuestro seed Y nos saldrá un nuevo menú de pasatiempos Y ahí podremos agregar el pasatiempo que queramos Y la última opción es a través del juego Y es que con la versión actual Los sim podrán obtener un pasatiempo a través del juego natural Cada vez que tu sim realiza una interacción relacionada con un pasatiempo Hay un 5% de probabilidades De que aparezca una ventana emergente Que te pregunte si quieres agregar o no ese pasatiempo Y aquí podemos ver unas capturas de la tienda de recompensas Y por supuesto podemos conseguir o comprar o adquirir Todos los pasatiempos que queramos Tantos como deseemos Y aquí nos sigue diciendo Que una vez que nuestro sim tenga un pasatiempo Se le asignará una necesidad de pasatiempo oculta No verás esto en el juego Sin embargo Si la necesidad de tu sim disminuye Aparecerá una notificación Para informarte y darte un pequeño ejemplo De actividades que te pueden ayudar También recibiremos un estado de ánimo de 8 horas Para informarnos que no hemos hecho nada relacionado con ese pasatiempos Durante un tiempo Y dice que se necesitan 3 días en el juego Para que esta necesidad baje tanto Si tu sim no hace nada relacionado con ese pasatiempo También tenemos un centro de pasatiempos Para ello utilizaremos la computadora Y aquí tenemos un menú de hobby Dentro de ese menú Pues podremos ver todas las actividades relacionadas con los pasatiempos Cada pasatiempos tendrá su propio submenú Y solo verás aquellos que sean relevantes para tu sim Si no los vemos todos Es porque a nuestro sim no le interesa nada Y cada uno de los 14 pasatiempos Tiene su propio capricho Por lo que tu sim recibirá Una variedad de deseos Que se adaptan a su pasatiempo Y poquito más chicos No quiero aburriros con tanta lectura Mejor verlo in situ dentro del juego Y bueno llega la parte de como descargar e instalar Para ello bajamos hasta abajo Y aquí tenemos dos formas A través de Simpileser O a través de Google Drive Descargamos el mod Y además de esto necesitamos también Dos archivos más Que veremos aquí arriba Necesitamos lo primero La biblioteca de los 51 Para ello clicamos aquí encima Y nos lleva a esta página Y aquí simplemente le daríamos aquí a descargar Lo segundo que necesitamos Es el mod de deseos personalizados Clicamos de nuevo aquí encima Y nos lleva a otro mod de la misma creadora De Busy Easy Simplemente bajamos hasta aquí abajo Y le daríamos aquí a descargar Vale En Simpileser Si no funciona este fichero Le damos a de Google Drive Vale Y una vez descargado todo Utilizaremos la traducción De nuestra amiga Laura Martínez Que como siempre le damos las gracias Por su fantástico trabajo Y como siempre aquí abajo Dejaré los enlaces a todo Vale Aquí tenemos la traducción Del mod de pasatiempos Y también la traducción Del otro mod que necesitamos Para que funcione Pero como os digo Todos los enlaces aquí abajo Y ahora chicos Vamos al juego para ver Cómo funciona Vale chicos Pues ya estamos aquí Dentro del juego Y antes de continuar Me gustaría dar las gracias A todos los bonicos y bonica Que nos apoyáis en cada vídeo Dejando vuestro comentario Vuestro like Y claro que podría mencionaros a todos Pero como no quiero dejar A ninguno en el tintero Pues mejor no digo nada Pero vosotros sabéis Quienes soy ¿Vale? Así que yo siempre os lo agradezco En los comentarios Respondiendo a todos los comentarios Si no es antes Es después Pero procuramos contestar A todos los comentarios Que nos dejáis Así que muchísimas gracias De corazón Y mirad como me he encontrado A Johnny Cuando he entrado a la partida Mirad Que triste Está triste Porque la semana anterior Se quedó sin mostrarnos El mod de los Bridgerton Que si no lo habéis visto Os lo dejaré por aquí arriba O al final del vídeo ¿Vale? Y es que claro Os habéis acostumbrado A ver a Johnny En cada vídeo mod Y el pobre dice Oye Pero ¿Por qué la semana pasada No me sacaste a mí? Bueno Johnny No te preocupes Que esta semana Te toca a ti Como hemos visto antes Tenemos tres formas De obtener los Hobbies Una de ellas Era de forma natural Jugando al juego ¿Vale? Así que eso simplemente Una vez que estemos Con nuestra partida Nos saldrá Que puede tener Alguna afición Que le guste Etcétera ¿Vale? Nos saldrá un cartelito Como que le gusta Ese Hobby Otra de las opciones Era aquí Si ligamos Aquí en aspiraciones En la tienda De recompensas Como veis Aquí las tenemos Todas Y para filtrar Lo mejor Le damos aquí Y ponemos solamente Rasgos Y todos los que valgan Cinco puntos De recompensa Son todos los rasgos nuevos O todas las aficiones O hobbies No se ya como decirlo Y aquí tenemos Pues pasatiempos De moda De viajes y cultura Afición a la cocina Y en cada uno de ellos Como veis Tenemos Una descripción Aquí por ejemplo En arte y manualidades Nos dice que Pintores Fotógrafos Sastres Y floristas Están todos unidos Por su amor Por el arte La creatividad Es clave Para que los sims Mantenga su entusiasmo Por las artes Y manualidades También tenemos aquí Pasatiempo De fitness Mantenerse saludable Es particularmente Importante Para los sims Que se preocupan Por la forma física Hacer ejercicio Trotando O nadando Y cosas como el yoga Y el ciclismo Los hace sentirse bien Los hace sentirse bien Y bueno ¿Qué podemos elegir Para Johnny? Pues al Johnny Que está aquí Detrás del micro Le gusta el deporte Pero le gusta ver el deporte Practicarlo La verdad es que poquito Cuando era más joven Sí Desde hace unos años Para acá Con el trabajo Y el ritmo de vida Pues apenas lo practico Pero en la tele Bueno Decídselo a Mara Creo que me los veo todos O prácticamente todos Así que le voy a dar aquí A canjear También me gustan Las manualidades Y el arte Bueno Pintar y todo eso no Pero lo que es hacer Maquetas de esas de coches De una nave Por ejemplo De Star Wars O algo así También me encantaba Cuando era más jovenzuelo Ahora también La verdad es que practico poco Tengo alguna Por ahí guardada En el trastero Pero no saco Tan poco tiempo Para hacerla Así que le damos aquí A canjear Y bueno Estoy hablando de mí Pero es en realidad Johnny del juego Venga Vamos a elegir Alguna otra Que le pueda gustar Pues esta de cine Y literatura Y también Por supuesto Afición a la cocina Aunque más bien Que a la cocina Le gusta más bien La comida Pero bueno Lo elegimos también Y aparte de hacerlo A través de la tienda De recompensas Si tenemos Los trucos activados Y clicamos Seed Más clic Encima del sim Como veis Aquí un nuevo módulo Que pone El modo de afición Y aquí podemos Ponerle un pasatiempo De forma aleatoria Quitar Alguna de las aficiones Que ya hemos elegido O añadir Alguna afición nueva Si vamos aquí a añadir Pues nos sale Otro menú nuevo Con lo mismo Que hemos visto antes Pero de forma diferente Aquí No habría que pagar Ningún punto de recompensa Sino que directamente Se añadiría A nuestro sim Y como veis Salen ya marcadas Las que hemos elegido Antes La de deportes La de cine y literatura Cocina Y arte Y manualidades Si nos arrepentimos De alguna de ellas Pues simplemente Le damos así Más clic Le decimos Que queremos quitar una Y elegimos La que no queramos Por ejemplo Esa Y ya la tendríamos Quitada Y bueno Ahora que hemos elegido Las aficiones que queremos Pues si nos dirigíamos Aquí arriba Al ordenador Clicando sobre él Aquí en más opciones Nos debería salir Este nuevo apartado Que pone El centro de pasatiempos Y aquí están Pues las que hemos elegido Afición de deportes Hobby de cine y literatura Y a la cocina Si le damos aquí a la cocina Pues podemos navegar En la web Acerca de cocina O escribir artículos de cocina De hobby de cine y literatura Pues podemos explorar Por internet Un poquito Unirnos al club de lectura O escribir Un artículo Vamos a darle aquí A escribir un artículo Johnny Déjate los videojuegos Y vamos a escribir Un artículo De cine y literatura Anda Que para eso Hemos dicho que te gusta Vemos que Johnny Está aquí cabreado Y nos sale lo siguiente Bloqueo literario Jonathan Preferiría estar haciendo Literalmente cualquier Otra cosa Ahora mismo Debería admitirte Una vez que le gusta La escritura Vaya vaya Que este Johnny Nos ha salido un poco rebelde Pues no Le vamos a decir Que no vamos a admitirlo Que nos tiene que gustar La literatura Pero no te vayas Johnny Que vamos a probar Otra cosa A ver Vamos a ver en deportes Navegar sobre deportes Que eso seguro Que te gusta más Venga Vamos a ver Como ha quedado El Real Madrid En su último partido O Vamos a buscar algo De las olimpiadas Que estamos ahora En temporada de olimpiadas Venga Que ha pasado En el último evento De alterofilia Por ejemplo Venga Johnny Búscalo Búscalo Y vemos que ahí Está buscando Pues información Acerca de los deportes Resultados Últimas noticias De su equipo favorito Y mientras él buscaba Vemos que le ha salido aquí Un nuevo estado de ánimo Que pone Tácticas de equipo Hay mucha inspiración En la web Para partidos tácticos Ya sea de baloncesto O fútbol Jonathan Ahora es un experto Y se siente preparado Para el próximo desafío Bueno Bueno Así que vemos Que buscando información Sobre deportes Mejoramos O mejor dicho Aumentamos Nuestro interés Por los deportes Y poquito más chicos Como sabéis Pues esto es simplemente Añadir Unos cuantos rasgos De afición Practicarlos En nuestro día a día Y si no lo practicamos Pues nuestro sim Perderá ese interés Por esa afición Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este fantástico Vídeo mod Si es así Dejarme un bonito like Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Y déjame un comentario Y dime si quieres Que suba algún otro mod Diferente Y nos vemos La próxima semana Hasta luego